de fotógrafa, etcétera, etcétera. Muchas gracias y bienvenida, Karime. También nos acompaña el doctor Alexis Rodríguez, que es profesor investigador del CEIP de la UAM. Él es ingeniero bioquímico del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, esto es de Chiapas, y hizo la maestría y el doctorado aquí en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, cuyo campus está acá arriba en Chamilpa, y es profesor de tiempo completo en el Centro de Investigación en Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, adscrito al Laboratorio de Investigaciones Ambientales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, no puedo extenderme todo lo que quisiera hablar de cada uno de estos, porque si no le quito mucho tiempo a quizá lo más importante, por supuesto que es hablar de la biografía de cada uno de ustedes, pero el tema que nos atrae es el cambio climático. Alexis es autor de libros.